¡Suscríbete al canal! Puede ser un factor... Puede ser un factor que también se lea algo que puede producir por creer algo más estrecho. Estamos hablando de que se te puede salir la... La de la documental. Es algo que los bebés no están acostumbrados a hacer. ¿La verdad es que puede ser algo más común? Son las penas cardinales. Lo que puede ocasionar. Puede ocasionar insuficiencia cardíaca, que es básicamente que no tenga las causaciones que debería. También puede ocasionar una escarquía. de variar entre que sea muy poco o muy alto. También existe como la más común que sería la modificación de los que hizo el daño del músculo, del tejido. Hola, buenos días. Somos de la capacitación análisis clínicos del grupo 303. Les vamos a estar hablando de la neuropatía. La neuropatía es una complicación de la diabetes. Cuando se presentan niveles excesivos de glucosa en la sangre, comienzan a afectar al sistema nervioso que está recubierto por todas las venas, arterias y vasos sanguíneos. Existen neuropatías. Por ejemplo, el primer neuropatía periférica. Este consiste en los pies y en las piernas. La neuropatía autonómica es daños en los nervios internos de los órganos, que puede ser presión arterial, sistema digestivo o vejiga. La neuropatía focal consiste en nervios más pequeños, que son en nuestras manos, en nuestro torso y en nuestra cabeza. Y la neuropatía proximal es más común no verlo en gente diabética, ya que esto pierde más peso y es raro que se transmita hacia el otro lado del cuerpo. En esto es cadera, muslo y glúteo. Los síntomas es ardor. Ardor en partes que ya mencionamos, que está aquí, se puede dar cuenta en estas partes negras. Igual, algunas consecuencias, si no se previene o no se dice, puede ser amputación de la extremidad donde se dañó, infecciones urinitarias, cosas repetidas de presión y aumento o disminución del sudor. Esto se puede prevenir yendo al doctor, tomando sus medicamentos, haciendo controlar nuestra glucosa, plan de comida por un diabético y ejercicio físico activo. Ok, pues este es el páncreas. El páncreas es un órgano glandular que se localiza en la parte superior izquierda del abdomen, justo atrás del hígado y al lado de la columna vertebral. Este órgano se enfoca en la producción de la insulina que se crea en esta parte, que se conoce como la cabeza del páncreas. Se produce en los... ¿Cómo se llama más? Del ánguez. Ah, el isopel. Ah, se produce en los islotes del ánguez, que son como pequeñas cápsulas de células especializadas que producen la insulina. El páncreas en sí tiene dos funciones, que es de endócrina y exócrina. La función exócrina tiene que ver con la digestión, que ayuda con la digestión, y la función endócrina tiene que ver con la regulación hormonal. Esto es gracias a la insulina, que es una hormona que regula los niveles de glucosa en la sangre. Bueno, otra cosa a mencionar, puede ser que hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, que es más presente en niños, y la diabetes tipo 2, que es generalmente presentada en adultos mayores. Y nosotros estamos haciendo una campaña de concientización acerca de la diabetes, ya que en México es uno de los principales países en el mundo que la mayor parte de la población tiene diabetes. Y es debido, pues, a una muy mala alimentación o incluso a cuestiones genéticas. Mi nombre es Isabela, soy del grupo de 303 de análisis clínicos. A mí me tocó la insulina y el glucagón. La insulina y el glucagón son dos hormonas que trabajan en conjunto para mantener los niveles de glucosa regulados en la sangre. Estas dos hormonas se producen en el páncreas. Y adentro del páncreas está el islote de Langerhans. El islote de Langerhans se encuentra en la zona endocrina del páncreas. Y dentro de este islote se encuentran las células alfa, las células beta, las células delta y capilares sanguíneos. Las células alfa producen glucagón, las células beta producen insulina y las células delta producen otra hormona llamada somatostaina. Lo que pasa con la glucosa es que existe la glucemia, la hiperglucemia y la hipoglucemia. La glucemia es cuando tenemos nuestro nivel de glucosa regular. La hipoglucemia tenemos poca azúcar en la sangre, la hiperglucemia tenemos mucha azúcar en la sangre. Lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos hiperglucemia es que la hiperglucemia cuando tenemos mucha sangre, digo mucha azúcar en la sangre, el páncreas produce insulina y cuando tenemos poca azúcar que es la hipoglucemia el páncreas produce glucagón. Nuestro hígado tiene un almacén de glucosa que se llama glucógeno y lo que hace el páncreas es que cuando no tenemos suficiente azúcar en la sangre para tener energía el glucagón le ordena al hígado que su glucógeno lo haga glucosa otra vez. Entonces, ese glucógeno este es el glucógeno despacio y llega a las células. Aquí, pues, lo que dejó entrar aquí a las células fue la insulina. La insulina es como una llave que deja entrar al azúcar a las células. ¿Y qué pasa con las personas que tienen diabetes? Existe algo que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina suele suceder porque pues suele suceder por una mala alimentación entonces la insulina no tiene la capacidad de de mandar a la azúcar a las células. Existen varios tipos de diabetes pero los más comunes son el diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 se suele producir en personas de menor edad como niños y adolescentes y la diabetes tipo 2 en personas más grandes y se suele producir en personas con obesidad. Y entonces la diabetes tipo 1 que se produce en niños es porque las personas tienen una respuesta autoinmune. Lo que sucede es que estas células que están aquí las destruyen porque no las reconocen como parte del organismo y entonces no secretan insulina por eso. Y las personas con diabetes tipo 2 secretan insulina deficiente o no secretan. Entonces pues la glucosa ya no puede entrar a las células. ¿Y qué pasa con la glucosa que no entra a las células? Pues se quedan en el torrente sanguíneo y esto puede causar la neuropatía y también puede causar la neuropatía que es que pues el torrente sanguíneo y las arterias se dañan y creo que ya. ¿Vamos? Sí. Nosotros vamos a explicar sobre la dieta para una persona diabética más que nada podemos empezar introduciendo conceptos como lo es la glucosa. La glucosa es la azúcar principal que se encuentra en nuestra sangre es la principal fuente de energía para nosotros y se encuentran los alimentos que consumimos en nuestro día a día. Y la insulina es una hormona reguladora que produce pancreas para mover la glucosa en la sangre y así controlar los niveles de glucosa sanguíneo. A partir de estos dos conceptos surge el índice glucémico que el índice glucémico es la el aumento de la concentración de glucosa en la sangre después de comer un carbohidrato específico. Yo les voy a explicar un poco más que nada como qué platillos o qué se recomienda en el plato de bien comer comer para un diabético. Obviamente se recomienda comer meramente pues alimentos que se mantenga en un índice glucémico de mediano a bajo los que más deben evitar son un índice glucémico alto. En el caso de las frutas y verduras más que nada se deben comer más frutas y verduras que tengan hojas verdes ya que esto implica que tienen más concentración de agua y por ende menos azúcares añadidos. En el caso de por ejemplo los cereales se descarta totalmente lo que ya sean cereales procesados o refinados debido a la cantidad de azúcares añadidos que se le añade y se debe comer más en su lugar unos más integrales que son más naturales incluso tienen como más fibra y llegan a ser como que un poco más ligeros para el diabético. En el caso de las leguminosas estas pues son buenas para la salud debido a que le ayudan a regular la glucosa en la sangre de un diabético más sin embargo tampoco se puede comer en exceso eso debido a que también ofrece carbohidratos que en exceso pues termina afectando al diabético también. En el caso de origen animal eso es un poco complicado obviamente se recomienda no comer tantos alimentos de origen animal por obvias razones pero si vas a consumir tienes que hacerlas tú mismo o sea tú la horneas o tú la haces al vapor o tú la haces a la parrilla no la puedes por así ya comprarla hecha en el caso de los lácteos por ejemplo la leche se tiene que comer se tiene que comer desnatada o en almendra o de almendra en el caso de yogur tiene que ser griego eso implica que no tiene azúcares añadidos de hecho debido a que el griego se extrafermenta hace que los índices de azúcares sean incluso más menores haciéndolo casi sin azúcar casi casi en el caso del huevo pues obviamente se debe comer sin yema eso debido a la alta concentración de colesterol que hay en esta yema así que se recomienda comer la pura clara y por último tenemos a las bebidas que se les recomienda a las personas con diabetes la principal es el agua ya que regula la glucosa que pasa por nuestra sangre y también este café verde que tiene varios antioxidantes que ayudan a las personas que tienen diabetes gracias buenos días hoy vengo a explicar lo que es la retinopatía diabética esto es una complicación que causa la diabetes ya que la glucosa pasa a ir a las a las venas de la retina y esto termina causando que se llenen de glucosa haciendo que se lleguen a romper ¿qué puede causar esto? esto puede causar problemas en la visión pérdida de la visión o incluso pérdida del propio ojo ¿cómo podemos evitar esto? pues esto es una complicación de la diabetes pues lo que tendríamos que hacer es si tenemos diabetes mantenernos a raya con lo que son la glucosa los azúcares alimentos ultraprocesados etcétera y ya si esto para encontrar los síntomas tendríamos que ir a un oftalmólogo porque estos síntomas también se pueden confundir con lo que es un simple golpe de calor o un golpe de estrés ya que los dos se rompen las arterias del ojo y se puede ver cómo empieza a sangrar pero lo mejor es con un oftalmólogo para para decirnos el resultado de esto después de esto tendríamos que la retina tiene dos fases la retinopatía diabética la dos fases son la no proliferativa la cual nada más se rompen las arterias de la retina y nada más aparece el sangrado y la segunda la cual ya se presentan los síntomas los cuales son pérdida de la visión visión borrosa o incluso ya la propia pérdida del ojo ya que puede empezar a llenarse mucho de sangre y puede ya empezar a perder la vista totalmente para diagnosticarlo pues como dije ir a un oftalmólogo y su tratamiento nada más sería un tratamiento diabético que serían normalmente las personas diabéticas pero también existen inyecciones medicamentos y otros tratamientos para el ojo Hola les voy a explicar sobre lo que es la diabetes tipo 1 esta es una afección crónica que principalmente es cuando no producimos suficiente insulina y cuando no tenemos suficiente insulina la glucosa se queda en el torrete sanguíneo y la glucosa no llega a las células algunos síntomas puede ser como el querer orinar más el tener más sed de lo normal y el tener mucha hambre y los factores del riesgo puede ser desde la genética que si tus papás o familiares tuvieron lo que es diabetes tipo 1 pues tienes probabilidad de que tú padezcas esto o también por la ubicación geográfica que son por los virus o también si estás más alejado del ecuador puedes padecer de esto si quieres explicarlos bueno pues yo a diferencia del tipo 1 el tipo 2 está ocasionado por la alimentación o ajá por la alimentación que produce la resistencia a la insulina en el páncreas y pues al reducir la cantidad de insulina aumenta la cantidad de sangre en el torrete sanguíneo a diferencia de la 1 que es de nacimiento y es autoinmune y pues se puede controlar por alimentación y no hay cura como tal pero si se controla adecuadamente con una mejor alimentación se puede llegar a eliminar por completo ¿se tiene el índice glucémico para saber qué alimentos pueden consumir los diabéticos o las personas que sabíamos los otros que tenemos pues esa nuestra insulina bien se catalogan en tres secciones que son carbohidratos complejos que son los que podemos consumir con una manera sin tanto riesgo porque esa energía que producen dura más y nos deja satisfechos cuando lo consumimos y están los carbohidratos medios que los podemos encontrar en frutas o en algunos jugos o alimentos en amíbal también están los carbohidratos simples que son los que encontramos en jugos y alimentos procesados que se llaman como pan galletas azúcar y estos son los que dañan nuestro páncreas debido a la cantidad de azúcar que tienen y que no son azúcares naturales aquí estos alimentos la energía que te proporcionan es por un tiempo muy limitado entonces se vuelven más dañinos para nuestra salud sí bueno vamos a explicar voy a explicar el ciclo de resistencia a la insulina bueno lo que pasa con la resistencia a la insulina es que cuando nuestras células se resisten a la insulina producen mucha glucosa producen mucha glucosa lo que hace que cuando comamos por ejemplo una hamburguesa o una soda nuestro cuerpo busque generar más insulina de lo normal lo que lo que genera picos muy altos de glucosa que se guarda como grasa abdominal en nuestro cuerpo y nos puede generar fatiga hipertensión hipoglucemia niveles altos de colesterol y pues la obesidad que es uno de los síntomas más evidentes de la diabetes así y yo voy a explicar los riesgos que tiene la diabetes al corazón los riesgos al corazón o los infartos es la segunda causa más común de muerte en los diabéticos y hay muchas causas para esto lo primero es aquí como lo mencionaron la hiperglucemia que es lo que produce la diabetes cuando hay un exceso de glucosa en la sangre la molécula ROS cuando entra en contacto con el colesterol malo provoca que se solidifique lo que genera una placa y como podemos ver aquí está obstruyendo el paso de la sangre lo que hace que se genere más presión arterial y así la sangre no va a poder llegar de manera fluida a todos los lugares del cuerpo siendo uno de estos lugares muy importante el corazón cuando no llega al corazón puede provocar la muerte de algunos músculos como podemos observar aquí o ese exceso de colesterol permite que el flujo hace que pues que se dañe y no llegue correctamente a la sangre al corazón bien ah ah no ah ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video